hola raza bienvenidos a un nuevo vídeo les saluda su compa el kutari blog y hola raza aquí andamos el que anda por ahí aquí andamos bien relajados planeando a ver qué movimiento vamos hacer raza no más este es un pequeño vídeo no más para avisarles de la rifa ya llegamos a los 100 suscriptores raza cuando será bueno hacer la rifa como el día 20 o cuando que cae el sábado o domingo que no se ve a tener un celular y aquí andamos cuidando la plaza del señor iván ay un martes y cuando es fin de semana 17 18 cuando quiere hacerla es muy devolada mejor hasta el 25 cuando es 25 porque de que día lo hicimos a la otra vez como un 20 o un fin de semana era un domingo bueno decía que la raza no se se metió al aire que porque andaban saber dónde los domingos andan en misa un sábado el domingo cuando es domingo después del 20 25 y 25 25 limón ese día o qué septiembre 25 limón si quieres el tonipada bueno pues ¿Qué dices? Que la raza no estaba ahí ¿Por qué qué? Porque era domingo y no le avisamos con tiempo Porque si la hacemos El 18 ¿Cuántos días faltan? ¿Una semana? Una semana El 18 no, este lo subo Ahora mismo subo el video este Sí, Simón el 18 El 18 es domingo No, el 18 Es domingo ¿A qué hora? ¿A tarde? Para que no sabemos Y te vamos a ver ¿Qué es el esquello de la raza Para que toda la gente Persiste ¿Cómo se dice? Nah, pues el que llegó Llegó y el que no, ya se fregó No El domingo 18 De septiembre A las 5 De la tarde Más o menos Vamos a hacer la próxima rifa De 50 dólares De 50 dólares En agradecimiento Por llegar A los 100 suscriptores Para que tengan el pendiente Si no se han suscrito Los que no se han suscrito Suscríbase Porque si no No les va a llegar la notificación Y no van a poder Participar en la rifa ¿Verdad? ¿Verdad carnal? Simón, raza Ahí Este Cáiganle ahí Este Como No sé si se acuerdan Pero ¿Cuánto vamos a dar? ¿50 barros? 50 O ya que estemos ahí En el en vivo Depende de la gente Que se arrime Este Ya ahí les preguntamos Si quieren unas 2 rifas De 20 bolas 2-3 rifas de 20 O una sola de 50 Simón Como quiera 50 barros Allá En el otro lado del mundo Es buena feria Ahí Este ¿Verdad? Ya ves el compa Carlitos Ahí No sé qué Y ese vale Nomás ganó Y ya no se volvió a aparecer Si viene en el en vivo Le vamos a pegar una regañada Bueno El parcerito ahí Sí Nada Pero ese vale Es bien agradecido El compa ahí Que compró comida Ahí para la familia Y sabe que tanto Ahí Pues allá en Colombia Ha sido buena feria Sí Pues entonces De todos lados En México 50 dólares Que son Como mil pesos Mil pesos Se da Ya es casi una semana De darle Vamos empezando Raza Y este No hombre Pues entre más Subscribers Este Pues Más grande Va a ser la cantidad De De regalar a la gente Ahí Y no se vayan Por ahí Ya estoy mirando Que Que nomás Anunciamos la rifa Y luego Se empiezan a suscribir Y ya nomás Pasa la La pinche rifa Y ya se Desuscriben Pues para que Le hacen así Perraza Si se van a suscribir Es para Para quedarse Si Si les gusta Ahí el contenido Y si no les gusta Pues bueno Ni modo Denle la chance Que gane La gente Que si le gusta Los videos Pues que hacemos No pues si Porque Llegamos a los 100 Y eran ya Ya eran 103 Porque en el último video Pues ahí dije Que llegando a los 100 Iban a hacer una rifa Y como estos días No hemos subido nada Ya nomás Ya se fueron 3 Y ya quedamos 100 de vuelta Así que No pero no No hay pedo Pues ahí los que Los que Le caigan ahí Bien recibidos Y los que no Pues este Pues también ahí Pues no Pero si Si sería bueno Que La única cosa Que Que se lo ganara Alguien Que si Que si La única cosa Que Si Si esta madre Pues Subimos en grande Pues la gente Que ya salió Pues Ya se la peló Si No Pues ahorita Son 50 Ya 50 Ya 50 Pero ahorita Ya llegamos A 100 Vamos a regalar Otros 50 dólares Este Si ya que suban Nosotros 100 suscriptores Más No sé A lo mejor Otros 50 O 100 dólares Depende Este No me quiero Hablar antes de tiempo Pues no me quiero Comprometer mucho Porque pues ya ves Tiene unos sus gastos También por acá Y ahorita Raza Pues ahorita No creo que nos anda Pagando el YouTube Todavía Que chingados Ahorita lo que se anda Regalando es de la Bolsa de uno Si mano Entonces Pero yo creo que Llegando a los mil Suscriptores Si se va a venir Un premio bueno Ya sea feria Ya sea otra cosa Pero Llegando a los mil Suscriptores Si va a ser de mil De este De 100 para arriba De 100 para arriba Y se dijo La chingada No de mil dólares No está cabrón Ese Ese es el Como se dice Ese es el plan Pues De más De más Suscribers Pues más puede Ayudar a la raza Si Pero No yo creo que Llegando a los Si llegamos a los mil Suscriptores Unos 200 300 bolas Vamos a rifar Yo creo Si se puede 500 500 Pero Pero primero Hay que llegar A raza Así que Ya saben Este nomás fue Ahí algo Leve El 18 De septiembre A las 5 de la tarde Va a ser La rifa De los otros 50 dólares Para que estén Al pendiente Activen ahí La campanita Para que les llegue La notificación Oye vale Y este Por aquí son las 5 de la tarde Y allá en otro lado No pues Por eso Por eso Tienen que activar La campanita Pues No importa La hora que sea Cuando sube el video Ahí le va a sonar Le va a llegar La notificación Va a ser ahí El Kutari Vlogs Está en vivo O está subiendo Un video O lo que sea No no Por ahí Explícalas bien Por eso es importante Que estén suscritos Y que activen La campanita Para que les llegue La notificación Raza Es que no estamos Muy seguros Que Que tiempo Sea en otro lugar Pues Nada como Como quiera Los vamos a estar esperando Pues Vamos a empezar El en vivo Pues El directo Y no crean Que luego Empezando Vamos a rifarlos Luego No Ahí vamos A platicar Ahí A ver A leer Los comentarios Hay un rato Hay una media hora Preguntas que tengan Este Pues ahí Cualquier cosilla Ahí echar relajo Mientras llega Mientras llega La raza Este Los 50 dólares Que regalamos Fueron Nomás Había 10 personas Pónganse las pilas Raza Ojalá que lleguen Todas ahí Pues son 100 suscriptores Con que llegue la mitad A unos 50 Que lleguen ahí A ver el en vivo ¿Verdad? Simón Este Motívenos ahí Raza Motívenos A soltar el billete Entre más Raza llegue Entre más Raza te es suscrita Pues menos nos pesa Regalar ahí Un 20 Un 50 En que sea Simón Así que ya sabe Raza Deje su like Suscríbase Y que tengan Un bonito día Y ahí los esperamos El fin de semana Que sigue Septiembre 18 A las 5 De la tarde ¿Verdad vale? Simón Ahí estamos Raza No ven a fallar Cálmese Pá Cálmese Jajaja El arre con rique Cálmese Pá Cálmese Pá Cálmese Ahí estamos Raza No sé si Bueno Primero se va a subir Este video Y ahorita Ya que acabemos Este video Este Aquí andamos Alistando los fierros Esos Vamos a ir a echar Una vuelta A calar la moto A sacarle las telarañas Porque ya se viene La cacería Y Así que el próximo video Después de este Yo creo que se va a tratar De eso Vamos a andar por ahí En la moto Dando una vueltecilla Ahí para las orillas Así que Pa que tengan al pendiente Raza Fierro Ahí estamos Simón Raza No se lo pierdan Ahí en el siguiente video Vamos a ir a chequear La zona A ver que miramos Ahí de De animales Estamos preparándonos Empezando a prepararnos Para la cacería En mes de octubre Raza No se lo pierdan Ahí estamos Echarle un besito A todas las Morras que vienen Ahí Cabro Ahí estamos Raza pues Perro Perro Camifuera Vámonos Chau Chau Hau Chau